El combo de oro Ok A veces ya estás lista pa' mí La asociación de mí Este es el horario que a ella le encanta A Kim Sediz Dos de la mañana Mami, esta es tu hora Lo bueno tuyo es que tú colaboras No me sofocas por nada, señora Por eso es que tu papito te adora Tu reloj tiene un horario exclusivo Otro tiempo, otro destino Lo llamas mañanero y yo le llamo mazutino Al final esto es clandestino Si él no te para, bola Chateame a cualquier hora Llámame Cuando necesites estar conmigo Hagámoslo a lo escondido Si él no te para, bola Chateame a cualquier hora Llámame Le tengo un nombre a lo que tengo contigo Amor clandestino Tú sabes que es lo bonito y lo feo Que soy el que te traquea Y tu novio el reno del trineo A nuestro fantasmeo tú le dices paseo Y en mi vitrina eres mi más valioso trofeo Tienes algo que a mí me encanta Esa manera de moverte no es de santa Tu mirada de diablo me espanta Pero lentamente me hipnotiza Y nos ponemos en salsa Esta noche quiero verte Dale cuero Dame tu coordenada pa' ver dónde te espero Apreciaré tu sacrificio con mucho esmero A esta hora quieres tu pollo entero Sabes que tú y yo pensamos igual Mis mamá ni a misma locura Lo natural No me compares con nadie No sería normal A él lo llamas por su nombre A mí tú Si él no te para volar Chateame a cualquier hora Llámame cuando necesites estar conmigo Hagámoslo a lo escondido Si él no te para volar Chateame a cualquier hora Llámame le tengo un nombre a lo que tengo contigo Amor clandestino Sabes que te luces Así que modelame Que te quiero ver Enséñame Esta línea de tres Tengo ganas de marcarte la piel Un par de palmadas creo que te queda bien Dices que te andas buscando Y que el celular te lo está reventando No contestes que se siga traumando Porque tus gemidos dicen que lo estás gozando Call me Cuando te sientas sola y me extrañes Ven tú a mí Que yo te hago lo que te gusta a ti Si él no te para volar Chateame a cualquier hora Llámame cuando necesites estar conmigo Hagámoslo a lo escondido Si él no te para volar Chateame a cualquier hora Llámame Le tengo un nombre a lo que tengo contigo Amor clandestino You know what I mean This is D.P.M.G. Factory God en la casa Con el combo de oro Mr. Bombo But I'm not bombo Aquí me dice Mira mami Acuérdate Que nosotros somos como las gárgolas Desde ya nos convertimos en piedra Así que Vamos a gozar lo que queda en la noche Vamos a gozar lo que queda en la tiniebla ¿Ok? Tú a la oscuridad Y yo a la oscuridad Dos de la mañana De aquí nos vamos hasta las seis De aquí tú te viste y te vas para el traba de una vez Tú sabes que tú eres mi reina Y cuando estamos juntos yo soy tu reina Así que Dímelo Pirate ¿Qué dicen Capitán Flecha? Guagua en Campanita JB Rubén D.P.N.G. ¿Qué dicen Toshope? Acuérdate que tú eres el que la buscan en el amarillo Yo soy el que la pone a brincar como un grillo We kill it ¿Qué dice Canilla Canelo? Tú sabes Yo soy un tipo de gran corazón Ja, 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 ja Gracias.